Pa' después me da yo porque ya hicimos tickets Nos pusimos traje corto, le metimos pedazos, no importa que nos critiquen Ella que pide a otra botella pa' que las baby se multipliquen Y yo le diría obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaeton la pone freaky, prendiendo las moñas de creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city El reggaeton la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city De las cinco, cinco van detrás de la torta, no tienen celo, una vez se reporta Dictive con la nalga redonda pa' las mesas que llegan en las mesas que adornan Se llevan el tipo en el panty, hoy andan sueltas y todas son chanty Salen a parrear pero les sale de granty cuando la disco está llena de gatos y gáncer Yo sabía ser de noche si era de día, estábamos en los coronas, se veía Luego merequizó como la policía, aclamó marihuana con la bebida Si no paga la luz, yo lo pongo a perder Me volteó y me dio ese culito, ¿qué tal ya es? Pedió, pedió un piquito, qué chimba, se siente su boca de tanto Pedió, pedió, ya no sobra la ropa debajo del hoodie, qué rico me toca Se le está yendo la mano pero me chora El reggaetón le pone friki, friki, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city El reggaetón le pone friki, friki, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city Oh no, me llevo, ох, no, me llevo, mm Oh no, me llevo, oh no No, me llevo, oh no, me llevo Gracias por ver el video.